¡Cole las apuestas en estas fiestas hípicas! Caballos en competencia, caballos en carrera, la Municipalidad Provincial de Canas, en su 182 aniversario de nuestra provincia, seguimos con nuestras costumbres y tradiciones vivas. Su alcalde, abogado Raúl Achaui Núñez, invita para este próximo 10 y 11 de octubre, que se realizará la gran carrera de caballos en los niveles interno y nivel interregional. Caballos en competencia, en nuestro 182 aniversario de la provincia de Canas, la Municipalidad Provincial de Canas y la Comisión Organizadora, invita a todos los aficionados de la hípica de nuestra región y otras regiones. Caballos en competencia, Canas por un buen camino.